Para mí, uno de los grandes beneficios del coaching de transformación es el cómo puede este ayudarnos a sobreponernos a adversidades de todo tipo. Y una de las razones por las cuales me impacta tanto es porque la vida por diseño nos trae adversidades. Y ya sea que nosotros interpretemos ciertas situaciones como una tragedia o que las veamos como algo natural, algunos de estos cambios que vienen en algunos casos de manera inesperada, en algunos otros casos digamos que estamos un poco más preparados, muchas veces implican un choque emocional, la enfermedad de alguien cercano o de nosotros mismos, la muerte de alguien. El perder un empleo, el terminar una relación, el enfrentarnos a pérdidas de cualquier estilo, pues nos llevan a tener que reajustarnos, pero antes que siquiera reajustarnos nos implica el tener que vivirlas. Y en esto del coaching, y bueno, como decía, de cualquier adulto, hemos tenido todos que vivir con adversidades. Y en esto del coaching pues he tenido la oportunidad de ayudar a muchísimas personas a manejar estos temas de la mejor manera posible, de una manera funcional, de alguna forma llamémoslo constructiva y empoderante, pero siempre entendiendo que no hay nada de malo en sentir duelo, no hay nada de malo en sentir una reacción emocional. Cuando las juzgamos, cuando las clasificamos como algo malo, cuando les queremos huir, cuando les tenemos miedo, incluso se vuelve como esa sombra que nos asusta y que entre más nos asusta, peor se ve, y entre peor se ve, peores escenarios mentales nos hacemos con respecto a ello, y se vuelve una bola de nieve, incluso más negativa, incluso más disfuncional, más limitante. Entonces para mí lo primero siempre va a ser el tener ese nivel de entendimiento de nuestra propia humanidad, ese nivel de entendimiento de la vida como tal, y que esto nos lleve a abrirle el espacio a una compasión, a una serenidad, incluso en medio de una tormenta emocional. Porque ¿qué pasa cuando no te juzgas por una reacción emocional? Como los niños, cuando vemos que los niños tienen esos arranques emocionales de felicidad o de tristeza o de rabia o de frustración, el niño lo vive full, lo vive completo. ¿Y qué pasa en unos minutos? Algunas veces más minutos, algunas veces menos minutos. ¿Qué sucede? El niño se le pasa. Y esto es bien importante porque nos recuerda que así estamos diseñados tú y yo, todos los seres humanos. Estamos diseñados para ser experimentadores de emociones. Ahora, cuando buscamos cambiarlas, cuando buscamos batallarlas, cuando les peleamos, las resistimos, les estamos dando cada vez más energía, les estamos dando el tono de problema, les estamos generando esa como raíz sólida del problema. Entonces eso es bien importante entenderlo. El que nosotros podamos sentir la emoción y no tener que batallarla nos ayuda, paradójicamente, a que siga su fluir. Y las emociones fluyen. Yo sé que en los momentos de tormenta emocional a veces no es fácil poder notar esto porque algunas veces podemos llegar a sentir una emoción demasiado fuerte que pareciera que fuese a quedarse con nosotros por siempre. Las personas que hemos experimentado, por ejemplo, la pérdida de un ser cercano, y me refiero a la pérdida bajo el concepto cultural y social que tenemos de cuando alguien fallece es una pérdida. Podemos sentir que esa experiencia emocional pareciera que es la misma todos los días y que uno no sabe cuándo se va a recuperar. Ahora, los que hemos tenido la oportunidad de vivirla y de notar con el tiempo que de alguna u otra forma esa misma emoción va evolucionando, ese sentido de pérdida, ese sentido de lo que sea que esté generando en nosotros eso va evolucionando. Y fíjate que con respecto a esto, una de las cosas que quería compartir contigo hoy que me pareció supremamente hermoso y poderoso y con lo cual también te quiero hacer una gran invitación al final y esa que nos cuentes de ti, tu experiencia acerca de esto porque en los momentos en que estamos viviendo actualmente hay muchísimos cambios, hay mucha incertidumbre, hay un gran sentido de pérdida, pérdida de la normalidad, pérdida de las dinámicas sociales, pérdidas económicas y también para muchos hay el tema de enfermedad tan visible, para otros ahí está el tema del fallecimiento de seres queridos por este tema de la pandemia, para otros el que igual de una u otra forma estén sintiendo adversidades, entonces todo esto se vuelve el momento perfecto para compartir experiencias que nos enriquezcan a todos, que nos ayuden a recobrar y a recordar de qué estamos hechos y este sentido de bienestar en medio de la tormenta. Quiero compartirte precisamente en esto la historia de una cliente con la que tuve la oportunidad de hablar muy recientemente y ella me decía yo tuve que vivir la muerte de mi hijo de 10 años y me compartía, yo creo que ella me decía yo creo que uno de los sentimientos de pérdida y de duelo que no lo podría yo comparar con nada que es perder a un hijo, es el fallecimiento de un hijo. El hijo de ella fallece en un accidente, no fue una enfermedad, fue algo absolutamente inesperado, ella estaba con él y tienen un accidente automotriz. Entonces, ella dice en esos momentos de oscuridad en que vives el choque emocional, en que tienes que además resolver temas que tienes que resolver, en que hay momentos en que pareciera una pesadilla a la cual te quieres despertar, en el que es algo que no puedes echar el tiempo atrás y decir no. Todo lo que es la tormenta mental que empieza a ocurrir, si hubiera, si no hubiésemos hecho esto, si no hubiese salido, si nos hubiéramos movido, si hubiese, si hubiese. Entonces ella me contaba cómo vivió todo eso y en su momento cuando tuvimos nuestras sesiones eso era algo que mirábamos desde la perspectiva de entender nuestra experiencia humana y que claramente siempre hay algo más en juego, especialmente con ese si hubiera, si hubiésemos salido 10 minutos tarde, si hubiésemos salido 10 minutos antes, si no hubiésemos estado ahí, sino en otra parte. Y bueno, ella me contaba, todo eso me llevaba a un estado mental para enloquecerse. Ella me dijo, ¿sabes qué, Karen? Y le dije, tienes que compartir esto con el mundo. Y me dijo, esto es algo privado, pero si tú crees que esto le puede ayudar a la gente, compárteselo tú. Y ella me dijo, después de, ya no me acuerdo exactamente hace cuántos años ocurrió esto, creo que fue hace un par de años, ella me decía, yo lo que le puedo decir a la gente es, y voy a compartírtelo como ella me lo decía, ella me decía, yo te prometo que va a llegar el día en que lo sucedido no va a ser la primera cosa que se viene a tu mente en la mañana. Por mucho tiempo lo va a hacer, por mucho tiempo vas a abrir los ojos y va a ser lo primero que va a saltar a tu mente. Pero te prometo que va a llegar el día en que no lo va a ser. Te prometo que va a llegar el día en que no estés tirada en tu cama o tirada en tu cama, llorando, acordándote y con una tristeza que no te deja ni respirar. Va a haber días que eso puede ser lo que experimentes, pero te prometo que van a empezar a haber días en que eso no va a ser lo único que vas a experimentar. Te prometo que no siempre vas a experimentar una bola en la garganta como si el duelo fuera una roca que no se puede mover. Vas a darte cuenta que empieza a moverse, que empieza a disolverse. Te prometo que esas olas de duelo, de dolor, que pareciera que te tumban, que te dejan sin suelo. Te prometo que cada vez más van a ser más pequeñas y menos violentas. Y te prometo que vas a poder muchas veces notarlas sin que te tumben, sin que te sacudan. Te prometo que vas a empezar a tener días donde no vas a sentir como si estuvieses arrastrando el peso del mundo, como si fuese un esfuerzo siquiera respirar, caminar o moverte. Te prometo que va a llegar el día en que no sientas que tienes que incluso acordarte y casi que forzarte a respirar, porque eventualmente eso se va a volver algo natural como lo sentías antes. Te prometo que eventualmente vas a sentir que las cosas más simples como comer, hablar con alguien, salir a hacer algo, no se va a sentir como un gran esfuerzo. Te prometo también que eventualmente ver la felicidad en otros no te va a dar duro, no se va a sentir como algo que pareciera fuera de tu mundo, que no vas a sentir cuando veas las fotos de familias felices, las fotos de personas pasándola bien. Te prometo que va a llegar el momento en que no vas a sentir resistencia. Y ella me decía no vas a sentir como esa como envidia o como o como ese por qué a mí. Te prometo que eventualmente vas a volver a sonreír por la alegría de otros y vas a sentirte bien de que otros tengan momentos especiales y puedan disfrutar la vida. Eso también va a ocurrir. Dice, te prometo y esto me movía mucho, te prometo que eventualmente vas a poder hablar de la persona que perdiste sin soltarte a llorar. Y te prometo que vas a poder compartir memorias, recuerdos de esta persona sin sentirte absolutamente triste y sin sentir que te desquebrajas por dentro. Eso también va a ocurrir. Dice, te prometo que cuando lleguen esas fechas especiales, aniversarios, cumpleaños, navidades, etcétera, etcétera, te prometo que va a llegar el momento en que puedas volver a funcionar en esos días, que van a dejar de ser unos días oscuros y que eventualmente vas a poder vivirlos de una manera especial. Te prometo que esto no va a doler de la misma manera para siempre. ella me contaba con todas las conversaciones que tuve en ese momento, parte de las cuales las tuvo conmigo y ella decía, para mí era muy difícil recreer esas promesas. Para mí en ese momento donde yo sentía que mi mundo se había roto por pedacitos irreparablemente, para mí era difícil creer eso. Me decía, si tú le puedes compartir a las personas que aunque sea difícil creerlo, que aunque sigan llevando esa pena por dentro, esa capacidad del ser humano de reponerse, de sanar, siempre está ahí. Que a pesar de que les puedan decir esto y decir, no, te equivocas, yo, como se ven las cosas hoy, yo no creo que esto cambie. Decirles, solamente confía. Por eso es que te lo prometo, porque sé que va a ocurrir. Y también es importante entender, y lo hablábamos con ella, que cada proceso de duelo es diferente. Acá no hay una forma correcta o errada. No hay un marco de tiempo específico. y otra cosa que me contaba cuando estábamos hablando en esta actualización de vida que estábamos teniendo de saber cómo iba ella y demás, me decían, tú vas notando que empiezas nuevamente a recuperar esa habilidad para funcionar, que vuelves a ganar esa capacidad de pensar en otras cosas, de sentir emoción pequeña, algunas veces un poco más grande, acerca de la vida, de volver a reírte con algo, de dejar de sentirte tan culpable o tan víctima, y no porque te olvides de esa o de esas personas, no porque los dejes de amar menos, no porque los estés traicionando o olvidando, sino al contrario, porque cobran una presencia en ti diferente, y la invitación que ella me hacía para repetírtela, para invitarte a ti, independientemente de lo que sea que estés viviendo o hayas vivido, me decía, si algo que aprendí fue darle valor a lo que tú me compartías, Karen, el tema de ser amable, de ser, de tener compasión conmigo, de tener, de sentir amabilidad con el proceso, y de tener presente que, aunque lo note o no, eventualmente voy a volver a notar el amor de la esencia universal, eventualmente, que el proceso no se puede acelerar, no se puede presionar, que no hay que agregarle más sufrimiento por estar resistiéndolo, y me decía, no importa si han pasado dos años, diez años, veinte años, o algunos días, dice, el sentido de pérdida, de tristeza, de duelo, evoluciona, lo que sientes empieza como a, a fluir, a limpiarse, o sea, como el río, o sea, como el río que tanto me hablas, que se va llevando las cosas porque así estamos diseñados, me decía, sí, eso es lo que quiero compartir, que algo que yo no hubiese podido creer posible en su momento, ahora lo puedo vivir, y ojalá esto lo pueda traer, esperanza a alguien más, entonces, por eso me encantaría invitarte, dos cosas, la primera, si sientes que esto es de utilidad para ti, que lo vuelvas a escuchar, que te permitas apoderarte de esto, llevártelo como un reflejo de tu propia humanidad, de tu propio potencial, el poder dejar que esto se simiente, dentro de nosotros, se fortalezca dentro de nosotros, para tener un entendimiento de la vida un poco diferente, en cuanto a, y diferente me refiero a lo cultural, en cuanto a vivir este tipo de situaciones, y también quiero invitarte, y esto me encantaría, que te unieras a compartirnos aquí abajo, lo que quieras con respecto a momentos de gran adversidad que hayas podido vivir, y que te diste cuenta que evolucionó, probablemente después de un momento de gran oscuridad, que te diste cuenta que evolucionó, que te diste cuenta que pudiste volver a anotar de ti, de la vida, entonces me encantaría escuchar de ti con respecto a eso, y puedes dejar los comentarios acá mismo, bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo lleno, lleno de amor universal, y nos seguimos encontrando aquí, chao. Chau.